Bueno, estamos aquí otra vez y no se que hacer, también no se que hacer pensar, lo que sé es que estoy en directo en Twitch y acá abajo están los links para que vayas a verme, es muy simple, anda abajo, mira mi directo de lo que estoy haciendo ahorita en GTA, GTA Roleplay amigos, y también costeando música épica y sin copyright porque ya estoy cansado del copyright aquí en YouTube, pero bueno, vamos a Twitch y abajo están todos los links, estoy ahorita, ahorita, ahorita mismo en este momento en directo, no sé si me voy a quedar una hora, dos horas o toda la noche, depende, depende, depende de muchos factores amigos, uno que estés vos ahí pendiente, disfrutando de este épico directo y tantas cosas más, y vamos allá, estoy aquí y, y, oh, voy a sacar mi necesidad de conducir porque ahorita me doy cuenta que no lo tengo, y todo lo demás amigos, vamos a llegar y te espero, voy a ver si puedo conseguir algo más, un trabajo bueno que me dé más dinero, o muchas, muchas, muchas más cosas épicas, bye bye y te espero ahorita en Twitch, pop!